¿Qué es el régimen austeritario? El régimen austeritario es la imposición de políticas de austeridad desde las instituciones internacionales a los distintos gobiernos y planteando que no hay otra alternativa que estas medidas. ¿En qué consiste? Pues básicamente en una combinación de políticas de recorte del sector público muy sesgadas a favor de los ricos y de reformas laborales que también debilitan las condiciones de trabajo. ¿A qué responden? Responden a una combinación de intereses de las élites, del establishment económico y los ricos y las ideologías neoliberales implantadas en muchas universidades y asesores técnicos que piensan que estas políticas son las que hay que aplicar y forzar. Los impactos de estas políticas austeritarias son claros en todos los países donde se aplican, aumentan las desigualdades y en cambio no se cubren los objetivos que en teoría y eso sería cambiar de golpe todo el modelo europeo. Pensamos que a corto plazo esto no es posible, pero pensamos que si los países empiezan a aplicar políticas diferentes también pueden forzar un movimiento. Grecia ha fracasado porque es un país demasiado pequeño, pero países más grandes como España, Italia, Francia, adoptan políticas diferentes, pueden generar un cierto proceso de cambio y de bola de nieve. Yo creo que la sociedad española necesita cambios en varios espacios. El primero y más importante, un cambio en el modelo productivo. De hecho, con la crisis no se ha cambiado el modelo productivo que estaba en parte en el origen de los problemas. Este es crucial. Políticas industriales, políticas de adecuación al medio ambiente, políticas sociales. En segundo lugar, necesita más Estado y no menos, más sector público, un sector público mejor financiado, por tanto, más impuestos y un sector público más eficiente, que sirva tanto para promover el cambio en una estructura productiva y va a promover una expansión de los derechos sociales. Necesita un cambio en las reglas de juego del mercado laboral, básicamente generando un modelo más cooperativo y más igualitario en lugar del desastre de modelo social que tenemos ahora. Necesita también hacer políticas internacionales para generar dinámicas a nivel europeo para que cambien las reglas de juego.